Este caracol de nombre Manchita es el campeón indiscutido de la décimo séptima carrera de caracoles celebrada en el pueblo de Tricio, en La Rioja, España. Durante cinco minutos, el ganador consiguió arrastrar una lata de conservas de 350 gramos a lo largo de 120 milímetros. Pese al esfuerzo, este año no se ha roto el récord de la prueba 200 milímetros, vigente desde hace una década. La tradición se remonta a 1985, cuando unos veraneantes vieron a un caracol arrastrar una zapatilla y empezaron a apostar sobre cuánto podía alcanzar el arrastre. La prueba, celebrada dentro del Día del Caracol de Tricio, incluyó también la degustación de 1200 raciones de este molusco.